Y un recuerdo muy especial para quien fue, es y será el gran referente de mi vida, el gran orgullo de mi vida, Romina, mi hija. Solo hay que saber verlos, vivirlos y guardarlos en la memoria del alma. Así que uno encuentre más sentido a cada momento que pasa en la vida y que vive permanentemente. Yo quiero decirles que esta ha sido una idea que trajo Gustavo, idea de Gustavo y de Cris para que pudiera quedar aquí Romina cuidando a los chicos de Bolívar, para poder hacer algo con los chicos de Bolívar. Hoy está presente, más que nunca y con más fuerza que todos nosotros, Romina acá. Y es la que va a cuidar a todos los chicos de Bolívar y la que va a posibilitar que a partir de hoy tengan un centro de atención como este acá en este hospital. Bueno, mira Jan, tu ausencia es tan solo física. Esta soy siempre junto a nosotros, protegiendo a las niñas de igualdad. Y Romina siempre se dedica a sanar, siempre, con las canciones, con su sonrisa. Y bueno, está acá con nosotros. Se debe estar riendo y llorando al mismo tiempo que nosotros. Así que, para vos mi amor. A Romina, que me habita desde que la soñé, desde que la tuve en mi cuerpo. Y también estamos muy orgullosos que ella, el nombre de Romina quiere decir la que habita. Exactamente eso. Que habite este lugar tan maravilloso donde se van a generar un montón de sueños y donde todos ustedes están soñando un mundo mejor. Así que creo que está en el lugar donde ella querría estar. Lo siento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!